Un joven fue asesinado y otro resultó herido de bala anoche en hechos que se reportaron en la entrada del residencial Carioca, en Guayama. Un joven fue asesinado y otro resultó herido de bala anoche en hechos que se reportaron en la entrada del residencial Carioca, en Guayama. Según la policía, Josué Jol Ruiz, de 23 años quien se encontraba con Luis Reinaldo Mares, de 27, alegó que a eso de las 9 de la noche, varios individuos le realizaron detonaciones, alcanzándolos a ambos en diferentes partes del cuerpo. Los perjudicados fueron transportados al hospital Menonita, en el referido municipio, donde fueron atendidos por el médico de turno. Se informó que Mares murió en el hospital a consecuencia de las heridas, y Jol Ruiz se encuentra en condición estable. Agentes adscritos a la División de Agresiones y Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales, C y C, de Guayama se hicieron cargo de la investigación, redaccionelvocero.com fuente, el vocero.